¡Suscríbete! Ordenaré todo, no se preocupen Fíjense esto, la casa Está tomando forma, tuve que empezar a grabar Afuera, que boludo, bueno, empecemos de vuelta Ahora sí, muy buenos días a todos Y bienvenidos sean a un nuevo video De Minecraft La serie infinita Y estamos aquí con nadie Solo, hola Y estamos aquí solos, pero vean la casa Vean la casa como está quedando O sea, es un asco, pero igual Me da igual, me da igual Me falta un montón todavía Pero en este video ¿Qué vamos a hacer en este video? ¡No lo sé! Pero vamos a hacer algo en este video Voy a dejar todo esto por acá No tengo... ¡Oh, el arco! Voy a dejar todo esto por acá Las palas me las llevo Porque son buenas las palas Me llevo todo esto, esto, esto Y a minar, se ha dicho, ¿no? Vamos a minar ¿Por qué no? Miren, miren Vamos a minar todo esto Este... Y sí, vamos a minar Ah, ya sé que me hacía falta Antorcha Antorcha, antorcha Bueno, ahí está No, la cagué Vamos a hacer más Ahí está Bien, 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 bien Vamos a llevar esto Bueno, señores Fíjense, esta casa horrorosa Es horrorosa Me falta hacer un montón de cosas Falta hacer un montonazo de cosas Pero bueno Con el tiempo voy Voy Fíjense acá Lo que estaba haciendo acá Estaba implementando todo el suelo Acá llené todo de tierra Todo con tierra Sacada de abajo Que por cierto También saqué bastante Y el techo ¡Uy! El techo ¡Uy! El techo está hecho Eh... A la extremadamente ligera Fíjense cómo está hecho el techo Dios mío Ahí está la vaca Tengo que reunir animales Tengo que hacer una granja Tengo que hacer un millón de cosas Bueno, acá está el techo Lo veo el techo Es así Tenía pensado Poner como otro Un segundo piso acá arriba Y en la parte de acá ¡Oh! En la parte de acá Cerrar toda esta parte de acá Y poner Eh... A partir de No sé Acá Esta línea de acá Este bloque de acá Poner un piso Que se venga para acá Para este lado Y acá tener toda la granja Tengo que sacar todo esto Poner toda la granja Granja de animal Y todas esas cosas Sacar todo esto Quiero sacar todo esto Quiero que detrás de esta casa Sea todo llano No tanto por allá Pero por acá sí Voy a sacar todo esto Ahí acá tengo como un tablón De cosas que hacer Terminar en el exterior de la casa Y cerrarla Que es esto de acá Tengo que terminarlo Buscar más recursos y minerales Y todo eso Esto es lo que vamos a hacer hoy Esto es lo que vamos a hacer hoy Esto es lo que vamos a hacer hoy Eh... Terminar el interior de la casa Hacer una granja animal Hacer el mapa Hacer la habitación de la casa Hacer las habitaciones Porque todo esto va a estar dividido En habitaciones Hacer la sala de cofres Hacer la granja de trigo Y todo lo demás Bien Eh... Sí Tengo que hacer la granja de... Ah por cierto Acá había hecho un buraco Para llevar una cosa allá Pero me pareció horrible la idea Así que Mejor no lo hice Y bueno Fíjense todas las piedras ¿A qué? Vamos ya Vamos a... A pelear señores Vamos a pelear Pero antes Vamos a cocinar un poquito esto Para... Para tener más recursos Comestibles ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Está haciendo usted en mi casa? Y bueno Y esta cosa de acá también Después por allá Voy a hacer otra habitación ¿Saben qué? Ahora que me puedo pensar Acá estaría bueno Que esté la sala De los cofres No sé dónde Pero acá estaría bueno Que esté la sala De los cofres Y la sala de los cofres Creo que la voy a hacer Así en escalera O sea ¿Ven esto? ¿Ven esto? Que es como una escalera ¿No? Bueno Hacer cofres Que por ejemplo Acá hay un cofre Acá hay otro cofre Acá hay otro cofre Y así los tengo Todos juntos En un mismo lugar Sin tenerlos todos Así como antes Hacía ¿No? Tenerlos todos así Uno al lado de otro Es uno Horrible Prefiero tenerlos Todos apiladitos Bueno 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 Vamos a buscar una mina Ya Pero tengo que esperar Que esto se haga Que se Ya Prácticamente se está haciendo Muy bien Este ya está Estos dos ya se van a hacer Este ya está Y este Ya a punto va a estar Bien 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 Va Incluso pesqué un poco Porque vino mi hermano Y me dijo A ver A ver Buscá un gatito Y me dijo Que busque un gato Pero yo ni puta idea Tenía de donde encontró un gato Porque no hay una jungla Hacia el norte O sea Hacia allá Mirando para acá En el mapa Va Donde estoy ahora mismo parado Hacia allá Allá No hay nada No hay una jungla Fui todo recto Para explorar Y no había nada Fíjense esto Acá abajo también Que lo saqué todo Quiero Quiero sacar más Quiero que la casa esté flotando En el agua Pero que esté unida En la montaña ¿No? Pero que toda esta parte Todo acá sea un río Todo que sea un canal Así enorme De agua Bueno Vamos a minar Joder Primero lo primero Acá Bien No Este no era Era este Ahí está Señores A ver Ya saben Mi objetivo En este video Es encontrar Por lo menos Todos los recursos Todos los recursos Y encontrar una mina Hay una mina Ahora que me puedan pensar Cerca Hay una mina cerca Que se acuerdan En el video anterior Que yo dije Oh dios Un agujero negro Bueno Ahí había una mina enorme Así que tendría que haber ido ahí Primero Ah por cierto Tengo un montón de cosas Para empezar A hacer todo lo que tengo que hacer Tengo calabazas Tengo papas Zanahorias Que fui a una aldea A lo lejos Encontré Una aldea Y Y encontré Zanahorias Papas también creo Si si Papas también Eh Papas Zanahorias Tengo todo para plantar Y empezar con la granja Tengo Casi todo perfecto Pero Necesito encontrar Lo más importante De todos Así es señores El diamante El diamante Es un objeto Extremadamente importante Que lo pueden encontrar Muy abajo Muy pero muy abajo Y bueno El carbón Y todas esas cosas No Que es esto Donde me vine Donde me vine Esta salida Es increíble O sea Donde me llevo esto A ver Ah Al otro lado Claro Fíjense Todo el carbón Que hay acá Marro todo el carbón Si Porque necesito La experiencia Necesito la experiencia Esto lo voy a tener Que sacar Tarde o temprano Así que ya Voy a empezar Desde ahora Voy a tratar De conseguir Cuatro Millones De diamantes Y un billón De lingotes De hierro Para hacer Todas mis herramientas De hierro Y no tener Que estar Con el pico Acá De piedra Taca 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 Así Y gano Experiencia Bueno No gano Casi nada Experiencia Minando Consiguiendo Carbón Pero Pero necesito Mucha experiencia Para subir Las herramientas Encantar las herramientas Y Que sean más Eficientes Y algunas Si es que tengo suerte Me toca Alguna No recuerdo Que era Fortuna Era Lo que te daba Más O sea Cuando quitaba Un coso Te daba Más De esa misma Cantidad O sea Por ejemplo Yo acá saco Un carbón Y en vez de sacar Uno Me da dos O tres Una cosa así Bueno No sé No sé Ahora vamos a ver Primero voy a sacar Todo este Maldito carbón Que el carbón Para mí Es lo más Estestable De sacar Porque fíjense Todo lo que tarda En sacar carbón Taca 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 Como tres Segundos En sacar carbón Igual tengo Tres Tengo Diez mil Picos Para romper Así que voy a estar Un buen rato Fíjense Acá hay más Carbón Pero igual Quiero conseguir Un montón De carbón Así yo no tengo Que depender Nunca más De este Carbón Bien Ya tengo 64 Increíble Como De eso sí Carbón En todos lados Carbón Hay en todas Partes No hay que Preocuparse Por eso Por cierto Terminé Entre comillas Porque salió Para el orto La guía Guía no era Una serie De recién El 4 Y la gente Me decía Oh Tulio Tienes que empezar A jugar esto Y aquello Y lo otro Y esto Y lo aquello Y por momentos Pensé que mi vida Estaba pasando Por una crisis mental Hasta que me di cuenta Que estaba durmiendo Y después me desperté Y vi que la gente Dijo Tulio Tiene que jugar Esto Y aquello Y lo otro Oh Dios mío La gente La gente pide Muchas cosas Las entiendo Pero Quiero Dejar en claro Que yo De ahora en adelante Va Yo cuando empecé Así Yo subía videos Nada más Eso solo Subía videos Para divertirme Para joder Para tener algo que hacer Y es Es Lo que quiero Seguir haciendo ahora No quiero Fomentar Hacer algo O llegar a ser alguien No Quiero seguir subiendo videos Porque me gusta subir videos Porque me parece interesante Tener La computadora ocupada Durante un montón de tiempo Renderizando los videos Pero bueno En fin A mi me gusta Subir videos Y es lo que voy a seguir haciendo Por un largo tiempo Y ya llevo 5 años Haciendo esto Pero bueno Tengo pensado que Creo que Ya cuando pasen un par de años más Voy a dejar de De subir videos Así es jugando Y voy a subir más videos Más Muchos más laborados Muchos más Muchísimo más trabajados A qué me refiero O sea Sí De juego obviamente Porque me gustan Los videojuegos Una de las cosas Que más me gusta Hacer Jugar Y Todo lo que sea En el ámbito de videojuego Me encanta Pero Lo que tengo pensado hacer Es Jugar No Hacer videos Pero Que se yo Reseñas Análisis Como especie Mini Mini documentales No Va Sí Mini documentales Porque los documentales Postas duran un montón Duran como Que se yo Horas Yo lo que quiero hacer Son videos De que se yo 20 minutos 25 minutos O vaya a ser Cuanto Haciendo O menos 10 minutos También 15 minutos Depende Depende De lo que Vaya a hacer No sé Es a un futuro Lo que estoy diciendo ahora Pero bueno Tengo pensado eso De hacer otro estilo De video En un futuro Ya cuando esté más grande Y esté más viejo Con más barba Bueno Más barba De lo que tengo ahora Haga otro Otro tipo de contenidos Pero un contenido así No se preocupen Divertido Pero a la vez Serio Y interesante Eso es lo que tengo pensado hacer En un futuro Hacer así Top Top de videojuegos Los mejores Los peores Los tales Los como Los cuantos En un futuro Ya que van a haber un montón de cosas Pero eso necesita Por eso Los videos van a ser Muchísimo Muchísimo Más trabajados Porque necesitan Muy buena edición Y necesitan Mucho Mucho trabajo Mucho trabajo Necesitan Mucha investigación Muchas Muchas cosas Pero bueno Eso es en un futuro Yo aquí estoy Piki 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 Con el pico Y voy a Le voy a Recontra picotear Todo a todo el mundo Ahí estamos Bien Tengo que encontrar Tengo que irme más al fondo Creo que No puedo irme más al fondo Acá siempre hay algo Detrás de estas cosas Siempre hay algo Uff Vean estas palas Están hechas mierda Detrás de estas cosas Siempre hay algo A mi Siempre me preocupa Descubrir que hay Detrás de estas cosas De grabo Porque Siempre veo estas cosas De grabo Y me dan mucha flojera Sacarla Pero Aunque no lo crean Es el camino Hacia una mina Llena de recursos Y cosas importantes Que nadie Le da importancia Porque fíjense Todo lo que Me tardo Oh Pedernal Pedernal Sí Pedernal Recuerdo cuando le decía Petróleo Le decía combustible No sé Como le decía En un pasado En un pasado rotundo mío El pasado rotundo mío De Minecraft De Minecraft Ah No ven nada Bueno Me vas a poner luz Se haga la luz Dijo Tulio Y la luz no se hizo nunca Porque Porque ya estaba hecha la luz Pim 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 Que demonios A ver Yo sé que acá Abajo hay algo Si no hay algo Ven Ya encontré carbón Ya encontré carbón Vieron que les dije La misión de este video Es encontrar carbón Mucho carbón Porque voy a necesitar Un trillón de carbón Para hacer un millón de cosas Ahí estamos Recuerdo que en el video anterior Tenía un montón Aso de carbón En El video En el Mundo anterior Que fue Porque esta serie La que estoy empezando ahora Es una continuación En realidad Pero El mundo Se me desapareció Como tres veces Y ahora voy a tratar Ahora voy a tratar De que no se me desaparezca más Porque siempre se me desaparece El mundo Se me borra Así de una manera misteriosa Y no quiero que eso me pase Incluso la grava Me servía para hacer caminos Me encanta hacer caminos Con grava Tiki 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 Ah No hay nada No Tulio has cometido Crímenes contra Skyrim Y su pueblo Bueno Hay carbón No es que no haya nada Que me quedan Me andan diciendo Ya me están acusando De algo Me estás acusando No Me estás acusando De algo Che Por cierto Estos últimos días Me está re inviciando Las películas Del señor del anillo Las tres El hobbit Y las tres Del señor del anillo Y tengo pensado Comprarme los libros Comprarlos Lo que sea Y empecé a leerlos Aunque son Muy muy grosos Creo Bueno Tengo pensado De eso Comenzaba a leer los libros Del señor del anillo ¿Por qué? Porque me llamó Mucho la atención Las seis películas Las tres películas Del señor del anillo Y las otras Tres del hobbit Y digo Mierda Entonces Che Me gustaría Conocer más Esta historia Y así fue Y así fue Miren Las minas ahora Son más locas Porque tienen este mineral Estos tres minerales Estos tres piedras diferentes Y te pueden volver Un poquito loco Fíjense Esto es Crema granizada Esto es chocolate Duro Y esto es Cerebro Esto parece un cerebro Tiki 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 Vamos a poner acá Porque Oh Si Hierro 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 Oh no Es un zombie Es un zombie Aldeano No Lo acabo de matar Los zombies aldeanos Es horrible Porque ahora te aparecen zombies Pero con Como si fueran Los aldeanos ¿No? Oh Vamos a crear un pico Totalmente nuevo Ahí está O sea Es espantoso Antes te aparecían los zombies Y vos los matabas Sin discreción Porque vos decías No me importa ¿Quién puede ser? No me interesa De otros Stibes Por cierto Aunque no lo crean Minecraft Es un juego muy Muy terrorífico O sea Ustedes pónganse En el lugar de Steve ¿No? Miren Pónganse en el lugar De este Este soy yo ¿No? Pero bueno No se pongan en mi lugar Nunca se pongan en mi lugar Pónganse en el lugar de Steve Steve aparece acá En un mundo de cubos De cuadrados De todas cosas cúbicas Y el chabón no sabe nada ¿Entendéis? Está solo en el mundo Hay animales Hay ovejas Pacas Conejos Que por cierto hay conejos ahora Cerdos Pollos Pollitos Todas esas cosas El loco No sabe nada ¿Entendéis? Se está cagando de hambre Tiene hambre Y bueno Se va a terminar muriendo Si no come Y tiene que matar Animales con sus Puños Hasta que se da cuenta Que tiene que Talar madera Con sus puños Y tiene que sobrevivir Y lo peor No es eso Lo peor Que a la noche Vienen Tipos Y lo quieren violar No Lo quieren matar Zombies Que ya Un zombie Para mi sería Una de las criaturas Más horribles Que puede existir Zombies Esqueletos Arqueros O sea Esqueletos que se mueven Pero no Estos son arqueros Como si fuera poco Arañas gigantes Y algo peor aún Dos cosas Mucho peor aún Enderman Que son Criaturas Altas Que Cuando te ven Cuando entran En contacto Con tus ojos Se vuelven locos Y te quieren matar Y te hacen pelotas Y son horribles Esos tipos Imagínatelo En la vida real Y algo mucho peor Que son los creepers Que explotan Se inmolan Los tipos Pobres tipos O sea Yo creo que tendría Que ponerlo En un top De los personajes Con más mala suerte Del mundo Porque el loco Aparece en este mundo Solo Sin vida Sin vida humana No hay nadie más Como él Y tiene que sobrevivir Y sobrevivir Y sobrevivir Y sobrevivir Y sobrevivir Y seguir sobreviviendo Y bueno Y después no sé Matar Un dragón Matar Ir al infierno Porque el nether Es como el infierno No me jodan Es como el maldito infierno El nether El loco Después tiene que ir Al dn Y todas esas cosas Miren Un murciélago Ahí acá ¿Qué está haciendo? Este tipo Está volando Oh dios mío Se me lleva puesto todo Bueno señoras Me estoy llenando de carbón Fíjense Tengo 64 por 20 mil 64 por 20 mil De carbón Pero yo no quiero encontrar Tanto carbón Quiero encontrar más Quiero encontrar más Más hierro Tendría que bajar más Pero no puedo resistir No agarrar el carbón Es una enfermedad Es la enfermedad del carbón Ey eso no es No Cierto que ahora está en lo otro Creí que era grava Tendría que caer la grava Bueno a ver Tenemos que encontrar Diamantes Todas esas cosas Reston También ¿Qué sé? ¿De dónde salió? ¿Salió del agua? ¿Qué demonios? Salió Uy Estas cosas acá Estas cosas acá No me llaman Eh Escuché un Enderman Escuché un Enderman ¿Estará por allá? Bah no sé Pero tengo miedo El Enderman es realmente Horroroso Ahora más que nada Porque antes no hacía El ruido que haces Ahora cuando te ve Hace Así Desaparece Se teletransporta Ese chabón Ese chabón Se teletransporta Madre mía O sea Pónganse en el lugar De este pobrecito Loco Quema la leche Por eso jugar online O sea jugar En multijugador Es lo mejor que hay ¿Por qué? Porque Por lo menos está con alien Y ese alien Lo podés esclavizar Para que sea tu Tu ayudante O Puedes convivir Tranquilamente con él Y crear cosas Increíbles Crear cosas Asombrosas Y impresionantes En un mundo de cubos Que me gustaría Que haya Wow Me gustaría que el uno Ay que hijo de puta Me gustaría que el uno por uno Que el cubo No sea tan O sea que exista En vez de un cubo Que exista El medio cubo Que sea La mitad de este cubo Que sea un cubito Más chiquito Para crear cosas Más Pequeñas Y mejor Uy 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 Sé que me va a venir ahora Puto 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 Disparó igual el tipo Le dio igual El tipo Dijo Yo le disparo Igual de muerto Le disparo Y salió la flecha Eh A ver que Acá Joder Me voy adentrando Más y más Y me voy olvidando De la salida ¿Qué es esto? Fíjense esto Acá en el suelo Bueno Bueno Tulio Bueno es un araño No No Tulio No te metas tan adentro Ya está Me perdí Me perdí Ya está Estoy totalmente perdido Vamos a sacar más carbón ¿Cuánto carbón tengo? 64 por 3 más 38 Mierda loco Tanto carbón Soy nivel 25 recién Ya podría encantar algo Pero necesito la mesa de encantamiento Necesito encontrar diamantes Lo que podría ser fácilmente Meterme para abajo Y minar por todos lados No quiero hacer eso Fíjense Todo el carbón Que hay acá Dios mío ¿Cuánto carbón hay? Estoy harto del carbón Miren Miren Carbón Carbón Y abajo hay más carbón 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 Todo carbón Esto es carbón Mirá Ya me está pareciendo Me suena feo decir tantas veces carbón 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 ¿Qué es un? Carbón Carbomón Es un Digimon Carbón Carbón ¿Qué es un carbón? ¿Qué es un carbón? ¿Qué es un carbón? Carbón Ah Ah Entraría a la casa de la gente Le diría Carbón Y le tiró un carbón así Todo prendió fuego Y diría a la gente Oh no Mi bello rostro ¿Por qué has hecho esto? Y salgo corriendo Y reparto carbón Y soy el carbón man El hombre que repartía su amor Echándole carbón a la gente Del carbón nace El carbón La carbonilla Y de la carbonilla Nacen los pelotudos ¿Por qué me dices pelotudo, Tulio? No te lo decía a ti Te lo decía a ti Oh Dios mío Cubos 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 Muchos cubos Me estoy volviendo loco Con la enfermedad del Minecraft ¿Saben que hay una enfermedad? Acabo de ver el universo Por un instante De este lado Oh Dios mío Acabo de ver el universo ¿No lo vieron ustedes? Mira ma Porque no ven nada Siempre me dicen No, no se ve nada, Tulio Te voy a poner Antorchas Fíjense Las antorchas Las puedo tocar Y no pasa nada ¿Entienden? Por cierto ¿Qué temperatura haría en Minecraft? ¿Qué temperatura haría en Minecraft acá mismo? ¿Qué temperatura tendría que hacer acá en Minecraft? Por ejemplo en las minas Tendría que hacer un calor de la sunflauta ¿No? Porque mientras más nos acercamos Mientras más bajos vamos Más calor hace O no Algunas minas pueden ser húmedas Frías O sea me da gracia porque Las minas estas son Puramente de piedra Y en realidad las minas son Normalmente son de De piedra Pero como O sea hay tierra ¿Entienden? Hay que escarbar Un montón de tierra Vamos por allá primero Porque del otro lado no me quiero mandar Por cierto no hay música Fíjense Música No Ahora sí Ahí está Tic 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 Acá no hay nada Vamos a poner una antorcha acá Porque Ah Vean esto Vean esto Oh dios mío Más carbón ¿Y quién dijo que? Uy ¿Qué hay acá? Ah no Ah fíjense Viste que dije que no había nadie Miren Miren todo lo que hay Miren todo lo que hay Todo lo que hay Todo lo que hay Dios mío Pero No esta mina me estoy perdiendo Bien Acá no hay nada Listo Punto Punto y aparte Acá no hay nada Acá no hay nada Más carbón acá Pero lo que tengo que encontrar No es carbón Tulio Lo que tengo que encontrar Es hierro Encorvar no Lo que tengo que encontrar Es hierro Tulio Ay dios mío Pero bueno Necesito más Bueno acá mi familia Está gritando Porque parece que Que les chupa Realmente un rebelde Que yo estoy grabando Total A ellos Les da igual Les da igual Les da exactamente igual Recuerdo cuando grababa Y no era No era Partner No era No generaba ganancias Con el tema de los videos No había publicidad Recuerdo esas épocas Eran tan hermosas Para mi Pero siempre me decían Mi familia Ah Que importa que haces Esos videos estúpidos Yo si quiero acá Paso y hago lo que quiera Me decían esas cosas Bah No de esa forma Estoy exagerando mucho Pero Pero bueno Me decían esas cosas Y me daba gracia Porque Porque incluso yo decía Ya van a ver Porque yo tenía 15 años Cuando empecé esta verga Dije Ya van a ver Cuando empiece a hacer videos Y ganar plata En no sé qué No sé qué mierda Y al final no Sigo igual Pasó el tiempo Y sigo igual No me da Estoy escuchando Vida humana Estoy presenciando Vida humana Estoy escuchando Cerdos ¿Qué hacen cerdos En una mina? ¿Qué hacen cerdos En una mina? A ver Vamos a ver Si acá Hay Hay algo Sí Probablemente haya algo Acá ¡Ajá! ¡Civilización! Vamos a ver Estoy al lado de mi casa Bueno No estoy tan lejos Después de todo Mejor Pero bueno Miren 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 Mucho más cerca De lo que creía Bueno Acá hay una salida Eso es bueno Acá hay 3 millones de carbón A ver cuánto tengo carbón 64 por Madre mía 64 por madre mía Joder Vean todo esto Muchos carbones Esto Esto es demasiado Carbón Tulio No podrás sostenerlo todo Por cierto El chabón ¿Cómo le lleva Todas estas cosas? En realidad Necesitas carros enormes Para llevar carbón Y todas esas cosas Al loco le igual Tiene sus bolsillos Sus bolsillos Con portales dimensionales Que pueden transportar cosas Sus bolsillos con mini agujeros negros Que te le transportan Todas unas cosas A un universo paralelo Donde queda toda la materia Flotando Encontré más Encontré un lugar Mucho más grande Fíjense esto Oh Dios mío Esto es peligroso Bueno Este El loquito tenía bolsillos Inter Estelares Con Con Agujeros negros Donde quedaba La materia Todo lo que tiraba Quedaba En En un estado De vacío Absoluto Y Se hace popó Se hace popó En el pote Harry Harry Pipi en el pote Dios mío Recuerdo el juego de playstation 1 De Harry Potter Que hay un personaje Que no aparece En el En la película Va Tal vez en el libro Si Pero en la película No Ah Hierro Si Lo que más quiere Todo el mundo El hierro O sea Yo aprecio más el hierro En este En este momento Que otra cosa O sea Esto es mi diamante En estos momentos El hierro este Es mi diamante Y así fue como Tulio Encontró diamante Y dijo Esto no es hierro Y lo tiró a la vallura Nunca caben así Nunca piquen así De arriba para abajo Van a terminar Caciéndose a la lava Inconscientemente Oh Dios mío Más hierro Vean todo el hierro Que hay acá ¿Qué se saca más rápido El hierro? O el Bah no sé No sé la verdad Creo que se saca más rápido El hierro Que el carbón Con un pico de piedra Pero bueno Parecen iguales Parecen iguales Parecen iguales ¿Por qué de color De color piel esto? El hierro es así Cuando lo sacaba De la beta Beta de hierro Por cierto A ver cómo se llama Esto Mineral de hierro Dice Sí Creí que era beta Una beta Es donde está el hierro Incrustado ahí En la pared Para yo tengo 64 Hierro Oh genial Ya tengo 70 Hierro Muy bien Muy bien Pero necesito más Necesito más Hierro ¿Qué es esto? Uhhh Está toda la manada De tipos malo ahí Vean todo el hierro Que tengo Por lo menos Quiero encontrar 64 por 2 De hierro No ¿Qué dije? De minar así Jamás Minen O sea Jamás Piquen así Nunca Porque les puede Se pueden caer Y puede haber Un millón de arañas De cueva Debajo Y los van a matar Va Eso No tienen que minar así En Más bien Acá no Porque acá No creo que pase algo No O sea Lo que me refiero Que no tienen que minar así Cuando estén allá Más abajo Más profundo Porque si hay lava Se puede morir Y si hay un pozo Se puede morir ¿No lo saben? Pues ahora sí lo saben Es una precaución Que todo el mundo Debería saber en Minecraft Pero nadie juega a Minecraft así Va Sí creo que sí De seguir habiendo gente Que juega en Minecraft De esta manera Porque Ahora están todos Con los servidores De juegos de la hambre Juegos Cosos Está bien ¿No? Porque en Minecraft Siempre dije que no se pueden jugar Partidas de Minecraft Siempre siempre Hay que crear un Mundo Y cosas así Pero lo que quiero decir Esto es una serie Porque quiero hacer 3 millones de video Con De Minecraft Y que perdonen En el tiempo Y el espacio Pero lo que quiero decir Es que Ahora menos mal Que hay otros modos De jugar en Minecraft Que hay como Minijuegos O sea Uy un creeper Hola creeper Hola No explotes chabón No explotes No explotes Loco No explotes Ahí está Pólvora Pólvora es Es pólvora Pólvora Claro Siento al lado Pólvora Uy vean Esta Esta zona de batalla Eh Eh Uoh 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 ¿De dónde ¿De dónde salió este Loco? De acá abajo Salió Ahí estamos Ahí estamos Uoh Es un maricón este Vean la armadura Que tiene Una armadura Uuh Esto es una armadura De tela encima Oh Y una armadura De tela Rosa encantada Ah no Simplemente encantada Loco Que maricotas Y no me tiran nada Loco Por lo menos Me tendrían que tirar Eh Me tendrían que tirar No sé El casco roto Pero me lo tendrían que tirar Mierda A ver Que más hay por acá Ya hay un millón de enemigos Más hierro Más hierro Más hierro Me voy a perder Pero no me importa Total Después saldré fácilmente A ver Quiero que explote Listo ¿No explotó? Bueno Vas a morir entonces Uy Casi a punto de explotar Bien Acá Seguimos bajando Más y más Y más Y más Y más Y no encontramos nada Bien Entonces Acá no hay nada Ya en primer lugar En ese lugar No hay nada Vean Este hierro dice Sácame Sácame Pícame todo Ahora no No me va a encontrar Pum Pum Ay no Puto Ay me dio dos huesos Cierto Tengo que conseguir más huesos Para Tener un perro Un lobo perro Que demonios Que demonios Estoy escuchando Pisadas de Estoy escuchando Pisadas de zombie ¿Dónde está ese zombie Mami? No lo sé hijo Pero Agáchate No veas No veas Y estaba el zombie Le estaba comiendo a la madre Mami Y el niño se levantaba Y le decía Hijo de puta Y lo cagaba a palo El zombie Pero así todo groso Así todo A los Hulk ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios mío Vean todo este mineral Me podría pasar Todo el día acá Minando 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 ¿Saben qué? Vamos a Bajar más Vamos a bajar Más para abajo A ver si encontramos algo Obvio ¿Para dónde más vamos a bajar? Pero bajemos más Y si encontramos algo Mejor ¿Qué es esto? ¿Qué es este pilar? Lo voy a dejar Porque me parece impresionante Uh, bien Hongos Este Acá no hay nada Hay mineral Después lo vengo a buscar Pero esto es lo que quiero hacer Ahora Vamos a concluir el video Pero Vamos a bajar más Vamos a bajar más Y vamos a ver si encontramos Algo más Algo más Oh, no tengo antorcha Irónicamente Tengo carbón Bien Vamos a bajar más A ver si encontramos Algo más peligroso Como por ejemplo Un esqueleto Uy Hay un montón de mouse Uy ¿Vieron cómo me impulsé el forro? ¿Vieron cómo me impulsé Ese maldito? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Me está viniendo por acá? ¿Me está viniendo por acá? Bien Bien Una pelea Acá hay una buena pelea Vamos a verla Ah, no Espera Por el otro lado No Me di igual Estos tipos tienen la pelea Sí, increíble Oh, bien La pila azuli Ahora sé que sirve Antes no servía de nada Ahora sirve Perfecto Y yo lo he encontrado Encontré lava incluso Perfecto Vamos a seguir ¿Qué demonios? Vamos a seguir Oh, Dios mío El milo estuvo a punto de morir Bien A ver Quería bajar más Y terminé en cualquier lado Terminé en cualquier lado Ahí podría ir más No tengo agua Qué boludo Paso por al lado de la lava Y No Acá tampoco No hay nada Era por aquel lado Donde estaban todos los bichos Bueno Vamos a tapar esto Porque Vamos a tapar esto Porque Es obvio Que algo malo va a pasar Wow Tranquilo Tranquilo Ahí está Ahí estamos Bueno La gente entra aquí Como si no pasara nada Dios mío Acá era Acá El otro lado Uy Ahí abajo Estoy infestado De enemigo Oh Dios mío Encima hay un creeper Tendría que bajar De alguna manera A ver Vamos a bajar por acá Vamos a bajar por acá Que no se den cuenta De mi De mi presencia Ah No puedo bajar Si me Si bajo Me tiro directamente A ver Uh Estoy infestado Ahora me voy a bajar ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Cuatro! ¡Ay, Dios mío! ¡Muere, zombie! Ahí está. Voy a llenar de luz por todas partes. ¡Uh, esmeralda! Genial. Genial. Uy, pero creo que hay un truco con la esmeralda, así que... ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Uh, me pueden matar estos tipos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¡No te olvides! Si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras me gusta. Y si quieres ver más videos, suscríbete. Subo videos casi todo el tiempo. ¡Nos vemos hasta otra! Y cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.